El pasado 15 de junio se conmemoraron 100 años de la Reforma Universitaria. En ese marco se realizó en nuestra universidad el evento académico más importante de Latinoamérica, la Tercer Conferencia Regional de Educación Superior. Se reunieron no solamente los rectores de todas las universidades latinoamericanas, sino también trabajadores y trabajadoras, sindicatos, estudiantes, la comunidad toda, junto con los científicos. En esta oportunidad y durante cuatro días en mesas de debate y conferencias abiertas se analizó el papel de la educación superior y los desafíos que enfrenta en Latinoamérica. Hoy en Curiosos por Naturaleza vamos a hablar de esta Tercer Conferencia Regional de Educación Superior. Hola, hola Curiosos y Curiosas, ¿cómo están? Como les veníamos adelantando hace un ratito nada más, hoy vamos a hablar sobre la CREES, esta Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó hace muy poquitos días en Córdoba capital y en nuestra querida universidad. Para eso estamos con el querido Pancho Tamarit, ex-rector de nuestra universidad y coordinador general de la CREES. Bienvenido al programa, Pancho. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Por favor, un gusto tenerte acá. Antes de empezar y meternos de lleno en lo que fue la CREES, te invito a que veamos un tape que prepararon los chicos acerca de las declaraciones que hizo Boaventura de Sousa Santos, quien es un reconocido académico de Portugal acerca de la decolonización de la ciencia. Vamos a verlo. La ciencia es muy diversa, ¿no? Nosotros tenemos las ciencias naturales, las ciencias de la biología, las ciencias naturales, las ciencias fundamentales y las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. Yo pienso que nosotros estamos caminando para un tiempo donde realmente tiene que haber más transdisciplinaridad, digamos así. Todas las ciencias son importantes. No podemos decir que, por ejemplo, las biotecnologías son lo único importante y las ciencias sociales y humanidades no son importantes. Nosotros habíamos luchado porque todas las ciencias tengan el mismo valor porque realmente contribuyen de manera distinta para la sociedad. Dice que es importante mantener ese diálogo normalmente es fundamental. Es fundamental porque la ciencia hoy es muy pluriversa internamente. Por ejemplo, si usted toma la ciencia química, nosotros tenemos hoy químicos que trabajan con nosotros en contra de la agricultura industrial porque piensan que la agricultura industrial es veneno para la comida de la gente y hay químicos que dicen que no, que no es veneno, que al contrario es para matar el hambre de la gente. Son todos cientistas, todos publican en revistas. A mí me gusta el pluralismo. Desde que hay un debate, el problema es que una sola versión es la única válida. Nosotros tenemos que revisar la historia de nuestros países. Yo, el Ocovago, soy portugués y estamos en ese sentido. A revisar, por ejemplo, hablamos de descoberta del nuevo mundo, pero no descubrimos realmente y no simplemente porque había aquí indígenas. Es porque los chinos estuvieron acá antes. Los chinos estuvieron en el Pacífico y nadie piensa que realmente fue una descubierta. Hay una cosa que sabemos, es que cuando los portugueses vinieron, los españoles, los mapas eran mucho detallados. ¿Dónde vinieron los mapas? Hay cosas que nunca habíamos detalladamente visto. Es porque hubo otras descubiertas. El mundo no es tan eurocéntrico como pensamos que es. Y ahora, como China está más presente, esto es para dar un ejemplo. Hoy sabemos muy bien que hay pueblos, digamos, prehistóricos en este continente, de una riqueza enorme, quizás mejor que las civilizaciones del Egipto. Pero eso no entra en nuestra historia. Pensamos que son los faraos del Egipto y en Perú, las descubiertas de 4.000 años de toda la cultura prehistórica de este continente. Tenemos que revisar y se descolonizar la historia. Bien, escuchamos entonces al doctor Boaventura. Pancho, contanos así en un primer pantallazo, ¿qué te dejó la CRES, en pocas palabras? Bueno, la CRES deja un mensaje del sistema de educación superior para América Latina y el Caribe, pero también para la UNESCO y para el mundo. Nos hace ver que tenemos un sistema muy potente de educación superior, pero que no está articulado y que no está siendo el instrumento que América Latina necesita. Parte de eso tiene que ver con esto que planteaba Boaventura de Sosa Santos, la idea de que nosotros seguimos sin entender el valor estratégico que tiene el conocimiento en un momento de la historia de la humanidad en el cual el conocimiento es el valor más importante que tienen las sociedades. Somos muy buenos formando gente, tenemos muy buenas investigaciones, tenemos muy buena vinculación, pero no terminamos de ser un actor central en la construcción de un futuro de prosperidad y buen vivir para nuestras sociedades. Es importante saber que las regiones que han alcanzado altos índices de desarrollo humano, de bienestar, han usado a las universidades en el buen sentido como el lugar a donde pensar el futuro, pensar las políticas públicas, hacer prospectivos, o sea, proyectarse. Y la universidad tiene que ser para América Latina y el Caribe también ese lugar a donde nuestras naciones, ricas pero muy desiguales, muy injustas, encuentren las soluciones a tantos problemas que nos aquejan. De igual, como dice el manifiesto de eliminar, entonces los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Así es. Mucho laburo por delante y por hacer, por la educación superior en América Latina. Nosotros nos vamos a ir un brevísimo corte pancho, pero enseguida volvemos con más acerca de la CRES y qué nos dejó en estos cuatro días que se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba. Ya volvemos. Bien, seguimos en Curiosos por Naturaleza, hablando con el Dr. Francisco Tamarit, ex-rector de la Universidad, acerca de esta Conferencia Regional de Educación Superior. Francisco, ¿cuáles fueron o cuáles son las relevancias, cuál es la relevancia de las declaraciones finales que dejó esta reunión regional? Esta reunión, hay que contarle a la gente, es una reunión preparatoria para una conferencia mundial. A cada 10 años la UNESCO reúne a los gobiernos de todos los países del mundo y toma decisiones en cuanto a la educación superior planetaria. Y cada continente eleva a la UNESCO una declaración donde fija su posición. La relevancia de la declaración que nosotros tuvimos, primero, es que tiene un alto grado de consenso, si no es unánime, porque siempre queda alguien que está disgustado, pero siempre se refiere a... los disgustos son con respecto a pequeños detalles. Hay un consenso unánime en nuestra región de que la educación superior tiene que ser parte del sistema educativo. Por lo tanto tiene que ser considerado un derecho y aparte un bien, porque cuando nosotros educamos, no solamente ayudamos al sujeto que educamos, sino que estamos ayudando, produciendo un beneficio al conjunto de las sociedades. América Latina reivindica esta idea, y esto no es gratuito, es que en muchos países, cada vez más, hay quienes dicen que la educación superior tiene que salir del conjunto de trayectos educativos y ser tratado como una mercancía. Y esto nosotros entendemos que, precisamente dado el estado todavía de precariedad social, económica y humana que presenta el continente, sería muy peligroso para la región, porque estamos en un estado en el cual tenemos que invertir más y no menos desde lo público en la educación superior. Cuando hablamos de educación superior hablamos de universidades, pero también hablamos de instituciones terciarias, institutos no universitarios, hablamos de ciencia, tecnología e innovación. Y todo este sector es clave para que podamos imaginar un futuro auspicioso. Si alguien nos dice que vamos a estar mejor dentro de los 50 años sin invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, en educación, nos está engañando o está confundido. Eso es algo muy claro. Ese es el valor que tiene la declaración. La declaración es de esta creche en particular. Es la posición de América Latina y el Caribe hacia el mundo. Pancho, y en cuanto, un poco de lo que hablabas recién, ¿cuál es la situación actual de las universidades latinoamericanas y del Caribe en cuanto a la accesibilidad, de que la gente pueda acceder a la educación superior hoy y a la hora de responder a problemas sociales de su comunidad? Mirá, América Latina y el Caribe han mejorado muchísimo en cuanto a accesibilidad. Hemos pasado a fin de la década de 90 de 5 millones de estudiantes a 25 millones de estudiantes. Pero estamos lejos de alcanzar los estándares deseados en cuanto a cuántos jóvenes entre 18 y 24 años acceden a alguna formación de educación superior. Necesitamos que más del 75% de los jóvenes tengan algún tipo de formación, que no necesariamente es universitaria. Hay formación de profesores, maestros, artistas, técnicos. Pero está claro que el último trayecto no puede quedar en el secundario. Nosotros todavía en América Latina tenemos serios problemas a nivel de secundario. O sea que estamos bastante atrasados en un mundo que corre a velocidad enorme en términos tecnológicos, inclusive de tecnologías sociales. Y si nosotros no nos preocupamos quedamos todos los años un poquito más rezagados con respecto a un mundo que vos sabés es muy competitivo, es muy exigente y el que no se prepara queda fuera de los beneficios. Entonces nuestra región aparte es vista como una región productora de materia prima con poco valor agregado. Somos más pensados como consumidores de tecnología que como productores de conocimiento. Y un poco yendo en ese camino, recién nombraste que también tuvieron posicionamientos en cuanto a la investigación y a la ciencia. ¿Cuáles fueron los posicionamientos de la CRES respecto a esta línea? Uno de los ejes temáticos tenía que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación. El posicionamiento es unánime. América Latina es muy buena produciendo conocimiento, pero los produce sin una preocupación clara sobre cuáles son las necesidades de la gente. En términos más técnicos, sin una pertinencia social territorial. Y lo que hemos acordado, y es difícil de superar, es que nuestros países tienen que salir de esta lógica en la cual colaboramos con los países desarrollados. Somos proveedores de recursos humanos muy bien formados, inclusive de investigadores que se suman a proyectos. América Latina necesita una agenda propia que incluya los problemas que América Latina, que involucran a las ciencias de la salud, las ciencias sociales y humanas, a las ciencias básicas y a las tecnologías. Pero hay problemas de América Latina que si América Latina no se propone resolverlos a través de sus investigadores, sus profesionales y sus técnicos, nadie se va a preocupar. La pobreza, la insustentabilidad del desarrollo, la falta de integración, la falta de infraestructura, la falta de competitividad, los problemas enormes de gobernabilidad. Nuestras democracias parecen que se estancan y son endebles, son frágiles. Todos estos problemas no pueden estar ausentes de la agenda de los laboratorios, los institutos, los centros de investigación. Una esticulación más grande entre ciencia y sociedad. Mucho más, y entre el sistema en sí, porque hoy las grandes regiones, prósperas Europa, América del Norte, abortan estas problemáticas en forma cooperativa. No se pretende que un instituto o una facultad resuelva todos los problemas. Bien. ¿Qué te parece entonces, Pancho, si vamos a ver a Gabriel Rabinovich, que José y Díaz le hicieron una nota a... Fueron amigos, Gabriel. Gabriel, ahí estuvo también participando de la CRES. Entonces, vamos a ver qué nos dijo. A ver, digo, ¿tenés el programa ahí? Sí, acá está. Fíjate. Está interesante, hay un montón de cosas para ver. Sí, a vos que te gustaba, ¿qué querés hacer? Yo quiero ir al simposio este de educación superior en América Latina. Me parece que puede estar bueno. Sí, pero mirá, está Gabriel Rabinovich, ahora que es un investigador del cáncer de acá, de Argentina, y está buenísimo. Y tiene resultados súper interesantes con impacto a nivel mundial en relación a las terapias del cáncer. Mirá, y justo es ahora la conferencia. ¿No querés que vamos a ver? Dale, y yo tengo ganas de hacerle un par de preguntas. Así que si lo vemos por ahí, estaría bueno que lo enganchemos. Bueno, vamos. Vamos a ver si lo vemos. Durante muchos años se pensó que nosotros teníamos algunos temas prioritarios y que el cáncer, las enfermedades autoinmunes u otros temas eran, tenían que ocupar los del hemisferio norte y nosotros no. Yo creo que en realidad, y como dije, como puse en el título de la charla, una mirada desde el sur, en el caso nuestro hay una contribución diferente en haber identificado un nuevo blanco terapéutico que se pudo reproducir, digamos, en otros laboratorios en el norte, pero que nosotros lo tomamos como un gran desafío tratar de llevarlo adelante desde nuestro trabajo. Y esto tuvo que ver con 20 años de investigación básica para poder llegar a la terapia. Hay muchos tumores, claramente, que están muy incrementados acá en nuestros países, en los cuales podemos poner énfasis, pero fundamentalmente a mí no me gusta tomar las temáticas como temas que nos atañen a nosotros y que no les atañen a otros. Me parece que son temas mundiales. El cáncer es un tema que todos tenemos en nuestra casa algún familiar que tiene cáncer o que tiene una enfermedad autoinmune y son temas globales en los cuales la proteína que descubrimos y identificamos su función tiene un rol importante y es nuestra función seguirla adelante hasta llegar a una terapia. En realidad, yo creo que en todos los gobiernos, a medida que vamos pasando todos los gobiernos, la responsabilidad que tiene el científico también es transmitirle como un interlocutor a los presidentes, a los ministros, la importancia que tiene la ciencia fundamental, la importancia que tiene la ciencia básica. Porque muchas veces ellos ven espejitos de colores en lo que se llama transferencia, ciencia aplicada rápido, en los cuatro años de la coyuntura de gobierno en lo cual viven. Y la ciencia verdadera es una ciencia transversal, y que transcurre todos los gobiernos, es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros empezamos en el año 93, después estuvimos en la época de Menem, en la época de los dos Kirchner, en la época de Macri ahora. Pero básicamente lo importante es transmitirles que invertir en ciencia básica, es como dice la palabra, una inversión no es un gasto y el ajuste jamás tiene que ir por la ciencia ni por la educación. Que nosotros somos los responsables de poder generar a largo plazo una vida mejor para nuestros jóvenes, de retener a nuestros jóvenes para que no se nos vayan. Nosotros no queremos que nuestros jóvenes se vayan, queremos que ingresen a la carrera del CONICET, queremos que tengan una excelente educación. Las universidades nacionales y la universidad pública en Argentina es excelente y permiten que ingresen la gente que más lo necesita. Yo lo experimenté, lo experimentaron un montón de mis compañeros y la verdad es que voy a ser un defensor toda la vida de la universidad pública y gratuita. Eso nos permitió llegar hasta donde estamos parados, a nosotros, a muchos de mis colegas, a muchos de mis compañeros que no tenían posibilidades de otra manera. Y voy a ser un defensor toda la vida, aunque pasemos distintos gobiernos que digan lo puesto. Bien, lo escuchamos entonces a Gabriel y sus declaraciones y yo quería preguntarte también, no sé, esta CRES se realizó en un marco especial, en los 100 años de la reforma universitaria. ¿Qué lineamientos de la CRES vienen a consolidar o toman como bandera los propios ideales reformistas de estos jóvenes de 1918? Y te diría que todos, pero hay uno muy importante. Los jóvenes de 1918 eran un grupo de estudiantes que hicieron una fuerte crítica al sistema universitario porque entendían que esa no era la universidad que se necesitaba en aquel entonces. Y yo creo que la CRES retoma, ahora eran 9.000 personas, en algo organizado, no algo espontáneo, algo de una naturaleza totalmente distinta, pero el mensaje es que la universidad y las instituciones de educación en general tenemos que transformarnos conforme a las necesidades urgentes, postergadas, que tienen nuestra gente, nuestras sociedades. La universidad, como la educación superior, tienen un valor estratégico en las sociedades contemporáneas. Si nosotros no lo vemos, si nosotros vemos un gasto en ellas, si nosotros vemos una molestia política, entonces estaremos condenando nuestro futuro de soberanía. Y es necesario, como decía Gabriel, que se entienda que el conocimiento es la clave de que nosotros podamos imaginar que en 50 años salimos de ser el continente con más desigualdad, con más marginación, con más violencia. Somos un continente donde casi el 40% de los asesinatos y muertes violentas del mundo se van a comentar en América Latina a pesar de que tenemos el 8% de la población. Yo te diría que el mensaje es que esta realidad tan difícil que vivimos tiene que conmover a la academia y a los académicos. Tiene que reaccionar a la academia y entender que un futuro para América Latina también depende de los universitarios. Y los reformistas fueron muy claros hace 100 años. La universidad tiene que ser latinoamericanista en este sentido. Tiene que ser un instrumento para el bien, no de las naciones por separado, sino del conjunto de los países. Por la unificación regional entonces vamos para adelante. Pancho, muchísimas gracias por haber venido a compartir esta experiencia hermosa que fue la CREES para nuestra universidad y para toda la comunidad universitaria. A mí me les agradezco y está muy bueno que un programa que habla de curiosidad, de conocimiento, también se preocupe por el desafío social de construir un sistema de educación adecuado. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos un corte, pero no se vayan porque queda el último bloque de Curiosos por Naturaleza. Ya volvemos. Seguimos en Curiosos por Naturaleza y le damos la bienvenida a la única, la inigualable Majo Villalba, periodista de Unciencia. Majo, ¿cómo estás? Bien, Franco, muchas gracias. Qué presentación te he hecho. Qué bárbaro, sí. Contanos qué trajiste para compartir conmigo los Curiosos. Bueno, Franco, hoy traigo para contarles una encuesta que realizó el Observatorio de Derechos Humanos de aquí de la Universidad Nacional de Córdoba. Fueron encuestados alrededor de 2.500 estudiantes de pregrado y grado de todas las carreras de la UNC, precisamente sobre el tema derechos humanos. Bien, contanos entonces qué dicen los estudiantes acerca de los derechos humanos y qué resultados arrojó la encuesta. Uno de los datos que más llamó la atención fue que el 70%, es un porcentaje bastante alto de estos alumnos encuestados, opinan que hay un nivel en el país bajo o mediano, digamos, de protección de los derechos humanos e identifican al Estado como el responsable de garantizar esos derechos. Bien, y dentro de esos derechos, no sé, ¿cuáles son los principales o los más frecuentes a la hora de preguntarle a los alumnos que ellos dijeron que consideran que estaban siendo vulnerados, quizás? Mira, Franco, lo que se vio también en general, en otros resultados, es que hay un nivel alto de conocimiento acerca de los derechos humanos y también de importancia, porque dos de cada tres de estos alumnos opinaron que la temática de derechos humanos es prioritaria. En cuanto a lo que vos me decías de cuáles son los que más mencionaron, son tres derechos sobre todo que ellos sienten que están siendo más vulnerados y tiene que ver con el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el derecho a ser tratados con dignidad y respeto y también el derecho a tener un trabajo y un salario digno. Esos fueron los tres más mencionados. Consultamos con los coordinadores de este Observatorio de Derechos Humanos, con los encargados de hacer esta encuesta, y lo que ellos opinan es que relacionado al ambiente, esto va en sintonía con las últimas décadas en donde el cuidado del medio ambiente se ha puesto como un tema prioritario y los jóvenes que han ido creciendo en esa época lo consideran así y lo tienen muy en cuenta. Y el tema del trabajo tiene mucho que ver con estos últimos años en donde el mercado laboral realmente está cerrado para los jóvenes y se consiguen o trabajos en negro o directamente no se consigue trabajo, entonces también es un derecho que están reclamando. Bueno, calculo que está buenísimo este tipo de encuestas para la universidad a la hora de pensar sus propias políticas para promover y fortalecer ciertos derechos humanos. Exactamente, también es lo que nos decían, esto no se trata solamente de conocer y de reflexionar acerca de las opiniones de los alumnos, sino también de tener datos certeros para hacer políticas en torno a mejorar los derechos humanos en la universidad y también, por supuesto, cada unidad académica, cada facultad puede tomar estos datos para iniciar políticas también de derechos humanos en sus respectivos ámbitos. Bien, la verdad que me encantó la encuesta, muy importante entonces. Se hace cada tanto, no es algo que se hizo ahora y no se repite, sino que cada tanto van haciendo este estudio para tener los datos cada vez más actualizados. Y tener la opinión, por supuesto, de los estudiantes que son los protagonistas de nuestra universidad. Bueno, Majo, como sabrás, también esta semana falleció Alberto Maestegui, un científico físico muy querido por la producción de nuestro programa y por la comunidad científica, que de hecho el año pasado le hicimos una entrevista para nuestro programa. Así es, inauguramos la temporada 2017 del Curioso por Naturaleza con una larga y hermosa entrevista que hicimos con él, hablando, por supuesto, sobre ciencia. Entonces, ¿qué te parece si les dejamos a todos los curiosos un fragmento de esa entrevista y cerramos el programa con Alberto Maestegui y este es nuestro sentido homenaje para él? Nos vemos la próxima. La Argentina ha tenido etapas que muestran claramente que sin una política científica seria, firme, continuada, hay dificultades graves. Yo diría que una de las primeras podríamos tomar la creación de la Academia Nacional de Ciencias por Sarmiento en el sentido de incorporar la ciencia como una preocupación permanente. Y así fue como eso cuesta, es un esfuerzo grande para el país, cuesta muy caro, cuesta tiempo, cuesta diferencias políticas que hay que ir resolviendo las dificultades que se presenten. Sarmiento cuando llegó a la presidencia advirtió que en la primera universidad argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, no había nada, pero nada de ciencia. Era de otros campos y no la ciencia. Y Sarmiento que venía de sus viajes por Europa y por América, rescatando cómo funciona un país, se alarmó y dijo hay que hacer ciencia. Y como ciencia no tenemos, hay que traerla. Si no la hay, hay que traerla, pero la Argentina tiene que tener ciencia. Y así salió la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a contratar hasta 20 científicos del exterior. Claro, que fue la época que vinieron todos los naturalistas que ayudaron a conocer la naturaleza en nuestro país. Gould que puso el observatorio, que fue el encargado del observatorio en Córdoba y fue, digamos, el puntapié inicial de la ciencia, ¿no? Sí, efectivamente. Doctor, y hablando de esto, ¿hay algunas ciencias más importantes que otras? Ninguna, no hay acá ninguna. Incluso yo reivindicaría las ciencias sociales, que se las llama o se las deja entrever como ciencias más débiles, llamando ciencias fuertes a las otras. A las exaltas. No, ciencia es ciencia. Y hay que trabajar con todas ellas porque todas ellas forman el espíritu del país. No, 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 no Gracias.